que no siempre coincidió con la opinión artística de nuestro jurado yo lo que no creo que es justo con un participante que después que le diste una nota positiva te vengas a decirle que ahora no ahora perdóname, ahora yo lo que opino es que tú estás tratando de llevarla a ella a tu camino como has hecho todo el día estás hablando duro y no me gusta que me hables duro nuestra próxima parada, Bogotá y nuestro tercer jurado, el reconocido manager y productor Gustavo Sánchez no pegaste dos notas seguidas este año estoy buscando lo mismo que el año pasado pero más estoy buscando alguien que cante más que Mayresia es posible que tengas más presencia escénica que Mayresia es posible la vida que al final te fue cuando me dijiste tu nombre que sea más ídolo que Mayresia es posible el consejo más importante para Latinoamérica en Idol es que tengas 100% actitud pero esa actitud que sea verdadera y como juez invitado en Bogotá una leyenda colombiana el compositor y productor musical José Gaviria parece que le tuvieras miedo a tus sueños y a la vida eso no puede ser lo único que tienes de artista a estas alturas es el corte parecido a Bon Jovi como cantante eres buena gente yo creo que la música no tiene nada que ver contigo cuando el equipo de Latin American Idol regresa a la Argentina ha visto más de 15 mil participantes ¿tendrá energía para ver a alguien más? ¿estará preparado el destacado periodista argentino Jorge Kingsborough para sumarse como juez invitado y evaluar a esta multitud? ¿te ves como un Latin American Idol? no hay que ir a un oculi me parece que tuvo algo bueno ¿termino? la segunda temporada de Latin American Idol está por comenzar y tú nuevamente vas a ser el protagonista de esta historia porque con tu voto vas a elegir al nuevo Latin American Idol es verdad Erika y mirá si en la primera temporada te emocionaste mucho reíste, bailaste, cantaste prepárate porque le tenías unos personajes buenísimos ¿quieres saber qué me pasa? te pregunto ¿qué me pasa cuando sabes? eres mi protección a través de lo peor cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí es un amor intenso que no quieres corresponder creo que creo que mamá se está volviendo loca creo que mamá está ¿tienes alguna canción romántica? tienes muchísima fuerza y eso te va a llevar muy lejos pero para el Latin American Idol creo que eres un poco intenso no se armó banda porque esto es muy intenso una mañana te deberés llegar son doce rosas que hablarán de ti son doce rosas que te gritan vuelve puedo que la gente ni me quiera más que esto y yo no necesito esto y sabes tú tienen razón los cantos pero estoy muy guapa momentos inolvidables y gratas experiencias nos dejó la primera edición del Latin American Idol y prepárense para la segunda porque vamos con todo hemos encontrado muchísimo talento y bellas personalidades Caracas, México, Bogotá y Buenos Aires se vieron desbordadas de gente y de talento de toda América llegaron grupos de cantantes para ser protagonistas de la segunda temporada de Latin American Idol de Salvador será la próxima Latin American Idol yo voy a hacer la próxima Latin American Idol porque tengo voz y 100% actitud nuevos participantes con las ilusiones de siempre voy a hacer el próximo Latin American Idol Más gente, más voces más jóvenes como tú que sueñan transformarse en un ídolo pop de la canción latina David Ibar en Venezuela cada semana irás conociendo a nuestros participantes y se irán haciendo parte de tu vida me llamo Luis Donaldo Colosio la música es como es el lugar a donde yo escapo a mí me enorgullece muchísimo ser hijo de mis dos padres él fue candidato a la presidencia en el 94 y sufrió un atentado y no lo dejaron terminar me siento alrededor de tantos muchachos tan bellos le decía yo ustedes me llenan soy Daniel de Ecuador muy bien Daniel tengo un restaurante de comida ecuatoriana acá ¿y tú qué haces en el restaurante? cocino ¿y cocinas mejor de lo que cantas o cantas mejor de lo que cocinas? no saben lo que es estar aquí sentado te quiero vida mía me gustaría cambiar como un poquito el estereotipo que se tiene de hilo de lo pop no podés perderte la segunda temporada de Latin American Idol porque este es tu programa y esta es tu oportunidad de elegir al nuevo ídolo pop de la canción latina por Sony Entertainment Television ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!